Grande es el Señor, Dios poderoso En las alturas freina el sol Tus vestiduras freinaban el tiempo Alabanzas dadas Gloria a nuestro Dios Gloria a Jesús Glorioso Jesús Cabezas alzar, puertas abrir Dejen al Rey de gloria entrar Nuestro Dios siempre será Santo es el Señor, Dios poderoso En las alturas santo es Toda la tierra le adore Coronándote Señor Gloria a nuestro Dios Gloria a Jesús Glorioso Jesús Cabezas alzar, puertas abrir Dejen al Rey de gloria entrar Nuestro Dios siempre será Cabezas alzar, puertas abrir Dejen al Rey de gloria entrar Nuestro Dios siempre será Dejen al Rey de gloria entrar Dejen al Rey de gloria entrar